Soy Más Fuerte, que la presento en dos versiones, tiene su historia. Soy Más Fuerte es cuando mi primer hijo, nuestro primer hijo, el mayor, empezó a caminar. Fue mágico, estábamos ahí, lo vimos y casualmente estábamos grabando, cosa que uno no tendría que decir casualmente porque casi uno más filma a los hijos de lo que los ve. Pero ahí realmente fue casualidad, ¿no? Y esos primeros pasos eran maravillosos porque la manera de andar, de asegurarse el paso, parecía que daba muchísima grandeza, muchísima potencia y que se sentía súper poderoso en esos pasos, ¿no? Y a la vez están llenos de una enorme fragilidad, la menor cosita, ¡ah, ah, ah! El equilibrio se rompe, ¿no? Le hice la canción, la música, la letra y ahí quedó, no sé de dónde la oyó Martín Rur, querido amigo y maravilloso músico, ya siendo él padre de dos niños. Y un día me llega un regalito, un mensaje y después era el audio y oigo, y era este arreglo que me encantó, me emocionó tanto. Soy más fuerte que los gigantes más grandes.